Para mí, el número uno. Sí, eran unos muchachos buenos como Trin, Berman y eso, pero para nosotros en la lista que tenemos y que sacamos junto con la directiva, era Hilton Calderón el número uno. ¿Cuarto bate? Puede ser cuarto o quinto bate. Eso lo vamos a manejar el día de mañana que él se presente y comencemos a hacer los entrenamientos, las condiciones que él llega y todo eso, para que así nos pueda ayudar más adelante. Don Ramiro, ¿qué fue lo mejor de León a nivel general que usted hizo en temporada, tomando en cuenta que nos soltaron en primer lugar? El picheo. El picheo, uno con piezas fundamentales, si vos te das cuenta, hubo dos pitchers que ganaron 20 juegos. Sí. ¿Ya? Y eso nadie lo tiene, porque que dos pitchers te ganan 20 en juego, ya no es uno, si hubiera sido uno fue fabuloso, pero son dos pitchers que te ganan 20 en juego y el resto estuvo arriba de 10. Y eso es importante, esas son unas de las cosas fundamentales de un equipo. Sí, siempre lo ha habido. Hasta cuando vos tenés toda una familia, siempre ahí te mola todo. Yo creo que esperamos, vimos, vimos, y vos te das cuenta que nosotros perdimos 2-2 con Madrid y 2-2 creo que fue con Río San Juan. Entonces, ahí tenés que vos estudiar y analizar y verdaderamente dónde puedes caer. Que con un equipo que vos estabas menos caracterizado que otro, pues te ganes y te hagan la pelea. Entonces, ahí es donde tenés que estudiar. Y ese es el trabajo nuestro de esta semana para poder comenzar a analizar y tratar de no caer en ese hoyo que vos estás diciendo que yo creo que el béisbol es tan bonito que te da grandes triunfos como te puede dar grandes derrota. Hay veces cuando yo decía, se terminó la raya y seguimos en la trastabillando, pero eso es bueno, para que en la segunda etapa tampoco te creas que sos el mejor, sino tratar de buscar la mejoría dentro de la competencia. Si tiene el Mejía y sin Osman Gutiérrez, todo, don Damiro. Si tiene el Mejía, lo tenemos aquí de este fin de semana al otro. Ya, porque él termina este fin de semana ya el campeonato. Entonces, él va a estar aquí y ya está llamado, ya está todo comunicado de que él va a comenzar y en otro fin de semana a lanzar. ¿Sentís que el león va a semifinales? Yo creo que sí. Yo creo que sí y... Lo que sí, tenemos que hacer las cosas bien en el terreno, ¿ya? Y como te digo yo, la lista no es lo mejor. Lo mejor es el que hace, el mejor es el trabajo en el terreno. Los chavalitos como Joan Romero, que ahora juega a representar a México, el mismo Hortés, ha jugado casi toda la temporada. Segunda base, que no lo había hecho en los años atrás. Osejo, jugaba a calle, segunda, tercera. Hoy está jugando solo el shortstop, ha jugado toda la temporada y lo ha hecho de buena fe. Yo creo que sí, hemos sacado gente y ha sacado mucha juventud que más adelante le va a quedar a León para hacer un mejor equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!